Hola, yo soy Margarita Muñoz y este es un mensaje para todos los familiares de las personas que aún siguen secuestradas. Solamente quiero decirles que me uno a ustedes en la oración de fe, de amor, de esperanza, para que todos tengan su pronto regreso a casa, que sepan que no los hemos olvidado, que todos somos una gran familia, una gran nación y queremos que todos estén en sus hogares pronto. Gracias.